Solamente es para recordar a las mamitas que acudan a su control desde el primer mes, para tener un bebé saludable, para tener un bebé sano, ya que hoy en día vemos que hay muchos niños que vienen al mundo que no son deseados. Se ve por la televisión que hay niños que los botan hasta en una bolsa como si fuese una basura, pero no es así. En cambio, cuando un niño viene a un hogar conformado, lleno de amor, es bienvenido. Yo les incito a todas las madres que participen en esto desde el primer control, porque es una etapa muy bonita. Particularmente para mí me ha tocado un gran esposo, un buen hombre que tengo a mi lado. Y por otro lado, que las mamitas que están en la etapa de gestación me van a entender que acudan desde el primer síntoma al centro de salud cualquier signo de alarma que tengamos. Ustedes conocen muy bien, en mi centro de salud también me enseñaron de una manera muy hermosa los signos de alarma, que es el dolor de cabeza, los ojos, los oídos, el estómago, el vientre duro, la pérdida del líquido, el sangrado, la hinchazón de manos y pies. No pasemos por altos esos signos de alarma, porque a raíz de todo eso es que nosotras mismas nos llevamos a una cesárea. Yo particularmente no deseo una cesárea porque es muy dolorosa. Prefiero un parto natural, un parto saludable, que mi bebé venga a este mundo sano y fuerte. Eso solamente para recordarle a las mamitas. Gracias. 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 Gracias.